Para una velada más de arte en la capital yugateca, se presentó el programa de la novena edición de la Noche Blanca, donde participan diversos restaurantes, parques, artistas y galerías de la ciudad. Como siempre tendremos la concurrencia de todas las disciplinas artísticas, de grandes artistas y sobre todo de la conjunción que hacen tanto los artistas como el público, como la organización. El Parque de Santiago, la Plaza Grande, el Remate de Montejo, Santa Ana y más serán sede de diversos espectáculos este próximo sábado 2 de diciembre a partir de las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Exposiciones con temas como los del sur también existen, fusión del pensamiento a través del color, del gusto de vivir del arte, sombras en serie y más serán presentadas de manera gratuita en varios puntos del Centro Histórico. Entre los atractivos para esa noche, el cantante mexicano Mario Bautista traerá a Mérida sus más recientes temas. Asimismo, también se presentará el cantautor Francisco Céspedes. En caso de querer informarse más sobre la gran variedad de eventos, puede dirigirse a la página www.merida.gov.mx-nocheblanca. Con imágenes de Minerva Martínez, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.